Masaru Kat, Kat Masaru, es uno de los protagonistas de la serie de anime y manga Gans. Se convirtió en un cazador de alienígenas después de que un tren lo atropellara. Personalidad Kat es conocido por todo el equipo de Gans por ser alguien comprensivo y suave, usar la fuerza solo cuando sea necesario. A lo largo de la serie está constantemente buscando una segunda manera de poner fin al juego en lugar de matar a los alienígenas, aunque esto no puede ser evitado y los alienígenas son asesinados por ellos los otros jugadores. A pesar de que suele ser indeciso en la batalla que va a terminar siendo persuadido a usar la fuerza letal a ver a otros en peligro, Kat es también algo de un líder natural gracias a su imponente altura y personalidad suave pero potente. Durante las primeras misiones que tiene un efecto visible sobre los demás, más notablemente Kuroko Kei, Kei Kishimoto y Masanoguroho.